¿Qué hubo? Ahora sí, yo soy Luis Beludí, su nuevo host y compañero de diversión aquí en Trendy by Nick Y estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes y traer un montón de diversión y locura, pero al estilo Nickelodeon Pero espera, espera, eso no es todo, estamos preparando un montón de contenido nuevo y emocionante para todos ustedes ¿Quieren ver curiosidad de las series del momento? Lo tenemos, noticias de sus celebridades favoritas? Lo tenemos Todo va a estar aquí, así que dejen sus propuestas en comentarios Y hablando de comentarios, hagamos un pequeño juego Quiero que comenten acá cuál es su programa favorito de Nickelodeon de todos los tiempos Yo por ejemplo soy un fanático de Bob Esponja, ¿quién lo diría, no? Qué sorpresa Pero comenten el suyo y veamos cuántos coinciden Debió ser un hit Y bueno, eso es todo por hoy, pero la diversión no se detiene aquí Asegúrense de estar pendientes para no perderse ni un solo momento al estilo Trendy by Nick Y agárrense para lo que viene, chao